bienvenidas y bienvenidos al mausoleo de los horrores espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos escuchamos o pasó pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia ya sea miedo confusión angustia o calma lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real y ya que estamos aquí permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompañarnos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada uno de los relatos de esta noche el día jueves 19 de septiembre del año 1985 un sismo que alcanzó la magnitud de 8.1 grados en la escala richter pudo sentirse en varias partes de méxico siendo la capital la ciudad de méxico por supuesto uno de los lugares más afectados por este evento natural este desastre no sólo dejó daños a un grado que no se habían visto hasta entonces en la ciudad daños severos a edificios los cuales muchos se derrumbaron por completo calles que quedaron inservibles casas puentes pasos a desnivel por sólo mencionar algunos ejemplos hablando de estructuras pero lo irreparable lo irreversible lamentablemente hubo muchas personas que ese mismo día abandonaron este plano gente que perdió la vida estando dormidos aún sofocados bajo los escombros de hospitales edificios de alguna empresa negocios oficinas unidades habitacionales todos esos techos ahora se habían convertido en tumbas en las calles el aire hacía que el polvo de cada uno de los edificios ahora derrumbados transportara polvo papeles de algunas oficinas que los gritos de las personas recorrieran cada calle intersección avenida todo era una mezcla de emociones muy negativas tristeza desesperación incertidumbre impotencia ataques de pánico ataques de ansiedad estados de shock quiebres emocionales que cambiaron no sólo la vida de cada una de las personas de aquellas ciudades sino la historia e imagen de méxico precisamente los días 19 de septiembre que no sólo se repitió en el año 2017 de igual manera un sismo que dañó gran parte de la humanidad de aquella ciudad muy catastrófico sino que también ahora en pleno año 2022 otro sismo de menor medida afortunadamente pero no deja de recordarnos que esa fecha no se debe olvidar hay que ser precavidos porque aún y con la probabilidad tan baja como lo es que tiemble el mismo mes el mismo día 19 ocurrió todos esos eventos tan lamentables y dolorosos para méxico nos dejaron relatos los cuales a día de hoy es lo que nos reúne en este espacio y como saben esta es una de las maneras de rendir homenaje a todas las personas que nos dejaron en el camino en aquellos sucesos les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que vivieron en carne propia los eventos no sólo de aquellos años sino los de este mismo 2022 sepan que estamos con ustedes al pie del cañón para lo que se llegue a necesitar y que esperemos hayan bajado los nervios que nos deja recordar y vivir esas fechas y entonces los dejamos con los relatos de esta noche katia elizondo nos hizo llegar este relato a través del correo electrónico mi abuela me contó que unos días después de aquel sismo del 85 ella vivía casi a los límites de la delegación guatemoc desde su unidad habitacional la cual afortunadamente no sufrió daños más allá de cuarteadas severas pero reparables todo el día por las tardes y noches podía escuchar y ver los labores de rescate que llevaban a cabo las personas en unos edificios cercanos que lamentablemente si se habían derrumbado me contaba que por las noches ella salía a sentarse a un pequeño balconcito que compartía con sus vecinas esto porque de plano me decía que no aguantaba la desesperación que en esos días se sentía en toda la ciudad batallaba para dormir y sus vecinas también por lo que salían por las noches a platicar para intentar calmar los nervios me cuenta que una de esas noches estaba sentada junto a la vecina que les comentó y ambas vieron que en uno de los edificios que estaban derrumbados pero que al ser pequeño la parte superior estaba casi intacta pero reposando sobre los escombros como personas abrían y cerraban las ventanas ella dice que aquel edificio eran departamentos por lo que si se veía claramente que eran ventanas de sitios donde vivía gente los rescatistas estaban repartidos por varios edificios en grupos cada quien encargándose de uno por la zona y decía mi abuela que veían como en ese edificio sólo estaban rondando los rescatistas mientras que las ventanas de varias partes de arriba del edificio se abrían se cerraban de repente veían que en el último piso se abría una ventana de golpe luego dos pisos abajo y de repente se cerraba otra pero que no veían a las personas tal cual completas vaya para saber si eran hombres mujeres niñas niños adolescentes sólo alcanzaban a ver los brazos saliendo desde el oscuro de esas ventanas para cerrarlas o abrirlas la vecina de mi abuela fue quien tomó la iniciativa para ponerse de pie y decirle a mi abuela que fueran para dar aviso a los rescatistas que ni se habían dado cuenta de ello estaban resguardando ese edificio esperando que amaneciera llegara más equipo con alguna luz para poder entrar y rescatar a la gente que faltara o no sabían que estaban haciendo pero ni volteaban a ver hacia esas ventanas cuando caminaron unas cuadras llegaron con ellos dos jóvenes y les cuentan lo que estaban viendo tanto mi abuela su vecina y los rescatistas voltean hacia arriba para ver de cuáles ventanas estaban hablando y en efecto ahí estaban esas ventanas abiertas algunas otras cerradas y uno de los jóvenes les dijo miren este edificio hace rato por la tarde fue la tercera vez que como pudimos entramos hasta donde nos fue posible y ya no había nadie arriba tampoco como ven está casi intacto si hubiera personas arriba las habríamos visto o ellas habrían hecho hasta lo imposible porque los viéramos y los ayudáramos a salir más si están en la ventana claro que esto nos lo dijo de una manera amable la vecina de mi abuela un poco molesta comienza a reclamarles que cómo era posible si ellas claramente vieron eso que allá arriba habían personas ambos rescatistas se voltearon a ver un poco desanimados tal vez y el otro quien se veía un poco mayor que el otro joven que les había explicado esto les contesta vengan vamos a apartarnos un poquito como les mencionó mi compañero hace rato por la tarde entramos por última vez lamentablemente recuperamos cuerpos sin vida que ya fueron llevados a sus sitios correspondientes personas también que alcanzamos a salvar pasamos lista con los residentes de esos departamentos y al parecer todo está en orden no nos falta nadie y esto guiándonos por la lista que nos dieron los vecinos desde ayer al igual que ustedes hemos estado escuchando y viendo también cómo se abren y cierran esas ventanas las primeras veces que vimos eso entramos solicitamos más personas incluso vinieron y como pudimos nos aseguramos de que ya no había absolutamente nadie en el edificio incluso subimos al edificio que tenemos aquí al lado para ponernos a la altura de esas ventanas pero no hay nadie todo está desalojado ya no sabemos qué es señoras pero vivos ya no son de igual manera por eso seguimos aquí y si escuchamos no crean que no cómo se azotan esas ventanas y lo he visto mi compañero y yo también vimos cómo sacan los brazos de esas ventanas así que el aire no puede ser pero tampoco una persona mi abuela dice que se lo contaron muy serios no eran épocas para bromear tampoco con ningún tema relacionado a eso así que se quedaron callados mientras veían hacia arriba la vecina de mi abuela le sugiere a los jóvenes que si creían en dios rezaran por las almas de esas personas le agradecieron la sugerencia se despidieron y se fueron de ahí mi abuela y su vecina se fueron esa noche a dormir dice que ella no sabe por qué pero lejos de asustarle esa experiencia le dio un poco de calma esa noche le ayudó a dormir y dedicó sus oraciones a quienes veía abrir y cerrar las ventanas de aquel edificio por las noches y si cuenta que al día siguiente y a partir de ese entonces hasta que demolieron y limpiaron los restos de ese edificio no volvió a ver más aquellas ventanas moverse un relato con unas vibras extrañas al inicio por imaginar aquellos brazos saliendo desde las oscuras ruinas de las ventanas de ese edificio pero luego entender que pudo haber sido nos cambia por completo la perspectiva sobre ello o a usted que le ocasionó escucharlo coméntenos mientras nos vamos con el siguiente relato de esta noche el cual nos fue compartido por patricio treviño desde la alcaldía de itztapalapa precisamente en una zona más que interesante al igual que yo muchas familias fuimos afectadas por el sismo del 85 lamentablemente perdí mi casa vivía en un pequeño edificio que a causa del sismo sufrió daños que de plano no se iban a poder reparar en mucho tiempo por esta razón vivía un tiempo con mis padres en lo que como nos habían prometido nos iban a compensar a quienes habíamos sufrido pérdidas de este tamaño pasó el tiempo y por fin me dieron solución me llamaron y me ofrecieron que si yo quería podía trasladarme a unas nuevas viviendas en itztapalapa una zona donde antes estaba deshabitada y ahora la habían dedicado a esto acepté y aunque no me gustaba la idea más que nada porque la zona si era muy distinta a lo que yo estaba acostumbrado pero bueno tampoco me podía dar el lujo de quedarme esperando por alguna otra opción no podía pagarme en ese momento otra casa rentar tampoco era una posibilidad y me mudé para allá si bien mi nueva casa no era tan grande si era cómoda la colonia donde vivía también todas las casas se veían nuevas pero eso sí habían varios terrenos que se veían aún muy descuidados terrenos baldíos basureros en extensiones de tierra y monte y un lugar donde habían muchos escombros bueno varios pasaron a lo mucho dos semanas desde que había comenzado a vivir ahí y ya me era imposible conciliar el sueño me acuerdo perfectamente justo había regresado a mi trabajo a mi rutina de levantarme temprano por la mañana y salir camino a mi empleo pero a partir de un martes cada noche en verdad cada noche al menos durante unos pocos minutos en medio de la madrugada me despertaba un sonido eran golpes sonaba exactamente como cuando golpeas desde el otro lado de la pared y te llega un sonido seco eran golpes constantes como si alguien le estuviera pegando así tal cual a alguna estructura muro pared o techo sin detenerse esto no me dejaba dormir más que nada porque pasaba las noches intentando averiguar de dónde provenían esos sonidos por un momento pensé que era la pared de algún vecino que tal vez se había puesto a reparar algo con un martillo pero ¿todas las noches de una semana completa? no no me hacía sentido cada noche de esa semana como les comento fue lo mismo durante las noches de vez en cuando me paraba y caminaba por la casa guiándome por el sonido de los golpes intentando averiguar de qué pared venían porque en serio no era fácil hasta que una noche un jueves lo entendí esos golpes venían desde debajo de la casa en ese momento me fue muy fácil convencerme a mí mismo de que eran muy posiblemente ratas por las tuberías o algún hueco debajo de la casa así que me fui a dormir las pocas horas que me fueron posibles mi jefe de la oficina al día siguiente se acerca conmigo a mi área de trabajo y como nos llevamos muy bien me preguntó que si todo se encontraba en orden conmigo le respondí que sí que no había dormido muy bien solamente y él me preguntó la razón le cuento todo lo que les he estado contando a ustedes y se me queda viendo pensativo y me dijo mire patricio no soy quien para contarle sobre esto para suponer o qué sé yo no sé tampoco si usted crea en esto pero donde construyeron las casas donde me contó que ahora vive fueron a tirar escombros de muchos edificios que se derrumbaron en el sismo debe saberlo ¿no? no sé si tenga algo que ver con lo que me cuenta pero es lo único que se me ocurre ¿por qué ratas patricio? no creo la verdad para ese tipo de sonidos que usted escucha no de igual manera no se quede con lo que yo le estoy diciendo es más pregúntele a algún vecino que lleve más tiempo viviendo ahí para que me crea y le confirme esto o le ofrezca tal vez otro punto de vista diferente al mío escuchar esto lejos de ofrecerme una solución que me dirá calma me preocupó mucho yo sí soy una persona miedosa desde siempre e imaginar esto no sé me daba miedo al día siguiente un sábado por la mañana iba en camino a visitar a mis papás para tomar el transporte público debo caminar unas cuatro cuadras y cada mañana coincidía con un señor algo mayor de aproximadamente unos 70 años de edad nos saludábamos cada que nos veíamos por la mañana y en esa ocasión me lo encontré caminando por esas calles él parecía venir de la tienda ya que en una de sus manos venía cargando con una bolsa nos saludamos y no pude dejar pasar ni un día más sin preguntarle sobre ello le resumí todo lo que viví en esos días y le conté lo que me dijo mi jefe el señor un viejecito de esos que tan solo verlos te contagia una vibra tan amable ahora se veía preocupado comenzó a platicarme algo que inició diciéndome que lo que me había contado mi jefe era cierto donde construyeron mi casa y las otras nuevas antes era un terreno completamente abandonado sin trabajar y que era propiedad del gobierno luego del lamentable sismo fue que construyeron ahí pero que debido a las condiciones del suelo huecos, baches, pozos, casi cráteres fueron rellenados pero con los escombros de esos edificios de hecho me preguntó si había visto un terreno me dijo la dirección y todo y le contesté que sí que sí lo ubicaba y bueno me dijo que eso incluso antes era un barranco profundo pero que con los escombros lo habían tapado casi por completo a todo esto podía darme una idea hacia dónde iba el asunto y luego me dijo que esos escombros no eran sólo pedazos de construcciones sino que llegaron a encontrar en muchas ocasiones huesos humanos de brazos, piernas, torsos de todo tipo incluso en alguna ocasión en trabajos de construcción a él un vecino le contó que pudo ver cómo entre los escombros sacaban un cráneo y esto no es mentira en verdad sucedió también me contó el señor que no era la primera persona que le contaba cosas de este tipo algunos otros vecinos exactamente luego de que comenzaran a vaciar esos escombros comenzaron a ver cosas que antes no pasaban en sus casas sombras que pasaban de un lado para otro escuchaban voces les movían cosas incluso una señora le contó que en varias ocasiones vio a una niña jugando y brincando en ese terreno que antes era un barranco que nadie se atrevía a ir por ella porque era muy peligroso caminar en aquel entonces sobre los escombros por lo inestable de la tierra pero que ella junto a su hijo la vieron una noche le gritaban para que se acercara con ellos para que saliera de ahí nunca antes la habían visto por el vecindario pero la niña nunca los volteó a ver el señor con pena o vergüenza como si tuviera que limitarse a lo que me iba a contar me dijo que probablemente esos ruidos que se escuchaban debajo de mi casa eran las almas de quienes lamentablemente habían quedado atrapadas en aquellos edificios derrumbados y que seguían ahí pidiendo ayuda me dijo también que algunos vecinos habían excavado en sus casas y en efecto habían encontrado restos óseos en sus terrenos que esto tal vez podía hacer yo para que descansaran de una vez esas almas al haber sido encontradas y no les voy a mentir si me negué rotundamente en un inicio a hacer esto ya que implicaba un trabajo en mi casa que yo no quería hacer pero terminé accediendo una vez que esa misma noche de nuevo esos golpes debajo de la casa al saber de dónde provenían esa noche me fui a casa de mis padres ahí le pedí al hermano de mi padre mi tío quien es albañil si podía hacerme ese trabajo y él accedió esos días me los pasé en casa de mis padres no quise saber nada de hecho le dije a mi tío que si encontraba algo no me contara que por mi parte iba a rezar por ellos pero no me quería ni enterar y así luego de una semana y unos días regresé a casa y a partir de ahí no volví a escuchar nunca más esos golpes en este mismo correo patricio nos comentó que mucha gente le ha confirmado haber vivido estos sucesos de esta índole en esos terrenos pero cuéntenos si usted conoce o ha escuchado alguna vez sobre esos eventos precisamente en esa parte de Itztapalapa mientras hace memoria y nos cuenta nos vamos con la siguiente experiencia de esta noche ¿les parece? este relato nos fue compartido por Antonio Quiroga un bombero ya retirado hace un año quien vive en la ciudad de México y quien nos cuenta formó parte de la primera línea de rescate en aquellos eventos del 85 y lo que nos cuenta es lo siguiente es muy difícil para mí recordar esos eventos sin sentir un nudo en la garganta a pesar de mi formación los llamados a los que acudíamos creo que nada nos preparó para ver muy de cerca lo que es que un edificio entero caiga sobre las calles las avenidas las banquetas las personas como saben muchos los labores de rescate por parte no solo de bomberos sino voluntarios rescatistas de todas partes no se podían hacer esperar a descartar otros posibles peligros la diferencia entre la vida y la muerte eran apenas de segundos no podíamos esperar pero tampoco podíamos mandar a los menos experimentados a esos terrenos en donde a veces era más difícil salir con vida que al revés las posibles réplicas de los sismos en la ciudad lo inestable de los edificios que no sabíamos si iban a durar de pie un minuto más diez minutos horas días aún así debíamos entrar lo que nos fuera posible para intentar rescatar a todos los que pudiéramos el relato que les quiero compartir es uno de los tantos rescates que pretendíamos hacer si gustan que les comparta otros relatos pero no del corte paranormal sino cómo fue que vivimos uno a uno esos rescates háganmelo saber con mucho gusto se los platico nos estaba cayendo ya la noche los detalles de los rescates anteriores de las decepciones que nos llevábamos en ocasiones por encontrar a gente sin vida ya me habían dejado muy agotado emocionalmente claro que no me podía detener a llorar a desahogarme porque había mucho trabajo que hacer ya habría tiempo después para eso y esto lo comento por algo que les contaré más adelante me encontraba realizando trabajos de rescate en un edificio de algunos tres pisos en la delegación Benito Juárez en mi equipo éramos unas diez personas en ese momento ya llevábamos un buen rato saliendo entrando en la construcción con sumo cuidado porque aún quedaba una planta que estaba sostenida por apenas unos muros en cualquier momento se nos iba a venir abajo por lo que las labores al menos en ese edificio eran lentas pero sin descanso minuciosas en cada paso que dábamos cada integrante del equipo casi creo que debíamos reportar cada paso que íbamos a dar para que todos estuvieran atentos cuando estábamos a punto de terminar con ese edificio asegurándonos de que ya habíamos encontrado a un buen número de personas con vida heridos y otros lamentablemente sin vida que Dios los tenga en su santa gloria estábamos a punto de tomarnos un descanso y suspender las labores de ese rescate debido a la escasez de luz cuando dentro de ese edificio entre los escombros de las plantas inferiores debajo del piso que aún no se derrumbaba en la oscuridad apenas alumbrado por las luces de una patrulla veo a un niño de aproximadamente seis años de pie viendo hacia los escombros debajo de él en eso y al darme cuenta de que yo era el más cercano considerando que mi peso podía ser más estragos si entraba ya a este punto aquel que no pesaba mucho porque aparte era un niño muy delgado y así no había más riesgo de que se nos viniera de repente el resto del edificio encima me acerco rápido a las orillas de la estructura y comienzo a hablarle le grito le hablo le chiflo de todo para que me volteara a ver pidiéndole que saliera de ahí que se acercara conmigo y lo pondría a salvo en lo que estuve intentando que me hiciera caso duré menos de un minuto tampoco podía quedarme esperando supuse que él estaba en shock comencé a entrar al edificio y Hernán un gran compañero de esa base de bomberos de toda la vida me toma muy fuerte del brazo y me detiene lo volteo a ver y apenas le iba a explicar qué es lo que estaba pasando cuando veo que él también estaba mirando exactamente a donde estaba ese niño y sin perderle la vista ni un segundo me dice sin soltarme del brazo él estaba temblando se los juro no Antonio no entre a ese niño lo encontramos hace rato debajo de los escombros ya no estaba vivo seguido de eso se persigna y me jala un poco más fuerte para apartarme de ahí fue entonces cuando todo lo que tenía acumulado en ese día ya no me lo pude aguantar más me aparté me senté en la parte trasera de nuestro camión y comencé a llorar ahí entendí lo frágil que era la vida y déjenme que les comparta esto porque al menos a mí me marcó no dejé de trabajar como bombero como rescatista porque precisamente estábamos ahí por eso para no perder ni una sola persona más pero había casos por los que no podíamos hacer nada más que pedir por su descanso eterno damas y caballeros esperemos que estos relatos les hayan acompañado y los haya llevado a pensar que como humano siempre y cuando algún estado país o persona lo necesite hay que extenderle la mano hay que ayudarnos los unos a los otros el mundo allá afuera ya es lo suficientemente duro con nosotros como para no ayudar a quienes de repente puede que necesiten alguna ayuda este video va dedicado a la memoria de quienes perdieron familiares amigos parejas conocidos colegas compañeros mascotas aquellos quienes ya no recuperamos ni con todo el dinero del mundo pero que quedan para siempre en nuestra memoria y que su historia se va a seguir contando a lo largo de las generaciones les mandamos un muy fuerte abrazo y damas caballeros queremos recordarles que acabamos de estrenar un nuevo video en el canal de misterios de la fogata igualmente de terror en esta ocasión visitamos una hacienda abandonada en medio del desierto donde ocurrieron tantos hechos se cuentan historias leyendas relatos sería un placer que nos acompañara por allá ya que al igual que estos videos los produjimos con mucho cariño y dedicación para ustedes el enlace como siempre lo dejaré en el primer comentario y de antemano muchas gracias por su apoyo y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal por favor escríbanos a través de la página de facebook nuestra cuenta de instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado y sin más por agregar les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en el próximo video buenas noches gracias